Realmente lo logra, en la cuarta oportunidad, hace el pedigrí y piso todo, un clásico del Soberano. Lo demás es Monty Culebra, para el 1, 2 y 3, sobre Jake Matona. Y mirando directamente al señor Money in the Bank en todo momento, en ese encontro de tres. La victoria es para el campeón mundial pesado, Seth Ricken Rowling. Seth Ricken Rowling sabe lo que significa tener ese maletín, sabe lo que significa canjearlo y que te lo canjeen a ti. Él lo conoce muy bien, ese juego. Así que creo que Demi Priest va a tener que usar estrategias nuevas. Haz tu movida, Dale. Rectándolo, Seth Ricken Rowling. ¡Vamos! Haz tu movida. Cuidado con lo que deseas. No te puse eso en mí. No te puse eso en mí. Le está diciendo, no lo malgastes en mí, no lo desperdicies en mí, como que dice, si lo canjeas conmigo, te quedas sin título y sin maletín, hermanito. No sé. No sé, la situación puede ser completamente diferente. Este sábado, con todo respeto, Jake Lee le dio tremenda batalla, pero McIntyre es como si fuera su última oportunidad. Bueno, a Seth Ricken Rowling es que se enfoque en el guerrero escocés, que es lo que le espera ahora este sábado en Crown Jewel. Pero será que se le acaba el tiempo. Ay, amigos, cuánto pasando. Y tan cerca a Crown Jewel. Y tan cerca a Crown Jewel. Y tan cerca a Crown Jewel. Y tan cerca a Crown Jewel.